Elmo, Elmo desespera a todo el mundo Hola, ¿cómo estás? Es Elmo de Plaza, Sésamo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Contesta, contesta Contesta, Elmo no te oye, ¿qué? Bueno, está bien, yo también soy un peluche Sí, tú eres rojo, yo soy pelirrojo Pero tú estás feo, ¿cómo te llamas? Yo me llamo... Mucho gusto, sí, mucho gusto Ah, sí Oye, Elmo, Elmo, ¿qué? Recuerda que Alf sabe dónde vives Pues a Elmo le valen madres Bueno, vamos a ver el mejor el video Vamos a ver el video Y nuestro querido ingeniero de máquinas nos presenta el video